Hola, yo soy Hela Cosedora, el día de hoy vamos a ver un diseño que es muy popular por internet, que son estas uñas trenzadas, que escogemos tres colores, etc. Parece muy complicado, pero realmente es muy sencillo, además es sin herramientas, que yo sé que a ustedes les gusta mucho este tipo de diseños, y lo otro es que combinando los perfectos pueden usarlo en la oficina, en una fiesta, en la noche, en el día, etc. En todo lado, incluso en el colegio. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Estos son los esmaltes que utilicé para el diseño de hoy, incluso las herramientas que solamente voy a poner la paleta de decoración porque no vamos a necesitar. Ya tengo mi base, voy a aplicar la base de uno de los tres colores que escogí para hacer las trenzas, y comienzo con uno de los diseños haciendo en diagonal, ayudándome del giro de mi mano, como lo ven en esta ocasión, para hacer esta diagonal. Si ven, lo que necesito es que la parte de arriba de esta diagonal esté recta. La de abajo no nos va a interesar tanto, si de pronto queda más ancha o más delgada, no importa, pero sí necesitamos la siguiente. Ahora vamos con el segundo tono, que en este caso es el negro. Hago la diagonal girando un poco la mano. Traten de escoger tonos que sean cubrientes, que cubran el uno con el otro. El negro obviamente cubre todos los tonos, pero ensáyenlos antes para que no se vayan a combinar los tonos. Ahora comenzamos con nuestro tercer color, que de nuevo es el plateado. Entonces yo lo que hice fue contabilizar. El uno es el rosado, el dos es el negro y el tres es el plateado. Entonces ahora, si ya hice el tres, comienzo con el uno, que es el fucsia. Hago este giro. Entonces el uno lo hago hacia la diagonal siguiente. Si tenemos nuestro color uno, que es el fucsia, vamos con el negro en diagonal, debajo del plateado que ya pusimos. Lo hacemos de esta manera. Aquí ya estamos viendo un poco más la tres. Al comienzo no se ve tan claro. Si, traten que las líneas no queden muy grumosas o llenas de esmalte, pero tampoco delgaditas. Entonces trátenlo muy despacio. Aquí lo estoy haciendo. Otro tip importante aquí y es que dejen secar entre un color y el otro. Entonces recuerden que el dos era el negro, así que vamos con el tres, que es nuestro plateado. Entonces hacemos esta diagonal. Dejando secar, siempre dejen secar. Recuerden no soplar sus uñas del afán que comiencen a soplar. No, esto hace que su esmalte se sople o se levante. Así que porfa no. Si no, simplemente hagan como jueguen con sus manitos y ya. Listo. Aquí está con nuestro tono número uno. Y bueno, mi uña alcanza hasta otra trenza, pero depende. Si su largo es mucho más, pues seguro pueden seguir. Pero en esta técnica de contar seguramente va a ser muy fácil. Aquí el color dos. Y bueno, hasta aquí llegó mi diseño. Es bastante sencillo. Algo hago alguna limpieza porque por supuesto vamos a juntar un poco de la cutícula a los lados. Pero recuerden que tenemos una buena técnica de limpieza. Si tú no la conoces, puedes hacer clic acá para conocerla. Aquí simplemente voy a hacer la división de tres colores en horizontal. Entonces, muy despacio. Escojo un poco de... No me voy hacia la mitad, sino un poco más arriba de la mitad. Y trato de hacerlo muy despacio para que me quede lo más recto posible. Bien. Ahora con el negro, el otro tercio. Muy despacio. Tratando que sea lo más recto posible, esa horizontal. Bien, igual. Termino por este lado. Y bien. La punta. Siempre es muy importante cubrir las puntas para que no se quiebre y se levante. Ahora el brillo. Saben que siempre les recomiendo aplicar brillo para que su diseño dure mucho tiempo. Y aparte tenga un brillo fantástico. Recuerden compartir este diseño si les gustó. Ustedes pueden combinar los tres tonos que quieran. Y bueno, aquí está el diseño. Denle like a este video. Compártanlo con sus amigas. Yo les mando besos y abrazos al por mayores. Espero les haya gustado muchísimo. Recuerden, aquí les dejo videos anteriores. El de corazones y Pusheen. Que yo sé que a ustedes les gustó como a mí. Abrazos.